Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al programa que, como cada noche del martes, les enviamos a ustedes con todo nuestro cariño desde Florida Park de Madrid, con el sano propósito de hacerles pasar 60 minutos agradables, 60 minutos entretenidos. Y vamos a empezar así hoy muy quedo, de una manera muy suave, por decirlo así, con una gran estrella española que lleva muchos años paseándose por todo el mundo. No hace mucho leíamos críticas importantes, alabando su actuación con la Orquesta Sinfónica de Londres, en México, con la Orquesta Sinfónica de Arizona, en Phoenix, con la Orquesta Sinfónica de Amsterdam, dirigida por José Luis Cobo, con la Orquesta Sinfónica del Salvador. En todas estas actuaciones se interpretó el amor brujo de Falla. Y otras muchas cosas que ella interpreta y que lo hace igual de bien con esa maestría que desde siempre, repito, ha paseado por todo el mundo. Y hoy está aquí a modo casi casi de despedida, porque es mujer que, a pesar de ser española, casi se puede decir que vive más en América que aquí, muy a su pesar, pero así es. Hoy abrimos nuestro programa con un fuerte aplauso, con un fuerte abrazo, a Nati Mistral. Bienvenida, Nati Mistral. ¡Gracias! 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 Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan. Voces antiguas que cercan. Voz de Clavel varoní. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí. Pero eran cuatro puñales. Y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris. Cuando los herales sueñan Verónicas de Alelí. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia. Antonio Torres Heredia. Camborio de Duracrín. Moreno de Verde Luna. Voz de Clavel varoní. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos heredias. Hijos de Benamejí. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfín. Y este cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antoñito el Camborio digno de una emperatriz! ¡Acuérdate de la Virgen! ¿Por qué te vas a morir? ¡Ay, Federico García! ¡Llama a la Guardia Civil! Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansado encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí. Voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. ¡Gracias! 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 Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre... pobre. Pobre. Vuelve a los ojos como cuando por sobre el hombro nos dan una palmada vuelve a los ojos locos y todo lo sufrido se empoza como un charco de culpa en la mirada. hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé yo no sé anoche soñando he visto a Dios llorando jamás jamás lo olvidaré ahora que estoy despierto aún me parece cierto yo quiero contar al mundo lo que soñé anoche yo no sé soñando he visto a Dios llorando jamás lo olvidaré yo vi llorar a Dios yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué llorar me respondió el Señor que por nosotros se apenaba porque ya no guardamos sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor me hablo con triste voz de tanto niño abandonado de la miseria cruel de tanto pueblo destrozado porque si lo queremos y lo necesitamos porque ya no dejamos de hacer llorar a Dios anoche soñando he visto a Dios llorando jamás lo olvidaré yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué llorar me respondió el Señor que por nosotros se apenaba porque ya no guardamos sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor me habló con triste voz de tanto niño abandonado de la miseria cruel de tanto pueblo destrozado porque si lo queremos y lo necesitamos porque ya no dejamos de hacer llorar a Dios de hacer llorar a Dios de hacer llorar a Dios que amables muchísimas gracias y que gusto me da verlos después de tanto tiempo casi dos años de no tener el placer de actuar ante el público de Madrid o ante el público de España puesto que nos están bien muchísimas gracias yo voy a ser muy breve en este agradecimiento y voy a explicar una pequeña cosa por lo que voy a cantar la próxima canción es un chotis porque estamos cambiando demasiado pronto de muchísimas cosas y se nos está yendo la sonrisa de los labios de la canción típica de la canción castiza yo te pongo por ejemplo y como ejemplo que el otro día entré en un gran almacén y una voz de una señorita anunciaba señora en el segundo piso ascensor encontrar usted las mejores vajillas de las que se fríen solas marca la erótica naturalmente yo que iba por un trocito de cinta me compré la vajilla porque todo hasta las cosas más bobas y las más vacías se dicen con una enorme seriedad pues basta de seriedad aquí está un chotis que se llama ¡ay Cipriano! Tengo un novio cajista de enfrentar que vale más que pesa y que es muy ilustrado y me dice bailando unas cosas que a Dios le vuelven loco porque es muy resalad por el lecho de y se vuelve mochave y se lo marca a izquierda es muy chulo y muy barbia y bailándote el chico más labia que pudo tener la sabia de la pardo bazán es un truán pero a veces se propasa el muy ladrón y he tenido que llamarle la atención hoy Cipriano 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 no bajes más la mano no seas exagerado si no bailas por más comedimiento al primer movimiento de las ganas la otra tarde bailando en la bombi por amor del Valdepeña se puso que pesado y por menos del canto de un duro con el armaron bronca el meli y el pelao y tiene el defecto de tener un pronto que si no les quedan es una tempestad pero el genio se le juega al mundo y seguimos bailando y allí no pasó nada es la verdad pero a veces siempre pasa el muy ladrón y he tenido que llamarle la atención hoy Cipriano 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 no bajes más la mano no seas exagerado si tú no bailas con más comedimiento al primer movimiento te las ganado te las ganado ¡Olé! ¡Olé! si guardas en tu puesto la cabeza tranquila cuando todo a tu lado es cabeza perdida si tienes en ti mismo una fe que te niegan y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan si esperas en tu puesto sin fatiga en la espera si engañado no engañas si no buscas más odio que el odio que te tengan si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres si al hablar si al hablar no exageras lo que sabes y quieres si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo si piensas y rechazas lo que piensas en vano si tropiezas el triunfo si llega tu derrota y a los dos impostores los tratas de igual forma si logras que se sepa la verdad que has hablado a pesar del sofisma del orbe encanallado si vuelves al comienzo de la obra perdida aunque esta obra sea la de toda tu vida si arriesgas en un golpe y lleno de alegría tus ganancias de siempre a la suerte de un día y pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era si logras que tus nervios y el corazón te asistan aun después de su fuga de tu cuerpo en fatiga y se agarren contigo cuando no quede nada porque tú lo deseas y lo quieres y mandas si hablas con el pueblo y guardas tu virtud si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz si nada que te hiera logra hacerte la herida si todos te reclaman y ni uno te precisa si logras el minuto inolvidable y cierto de sesenta segundos que te lleven al cielo todo lo de esta tierra será de tu dominio y mucho más aún serás hombre llegar donde nadie llegó vencer un invicto rival soñar con un sueño imposible seguir seguir un ferviente ideal andar por caminos de azar arde en el más vivo ardo tratar de alcanzar la estrella amar con el más puro amor ese es mi fin ese es mi afán más alto que el cielo más puro que el sol la vida rendir si me falta valor y no haya la paz al morir se olvidará mi amor y tal vez vuelva el mundo a encontrar una aurora de luz al pasar un pinete triunfal con su espada y su cruz con fervor decidido a luchar por lograr esa estrella fugaz y dar con un sueño imposible la fe por un bello ideal sea 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 sea